Con lo que vos te has enfrentado alguna vez y te hizo decidir, bueno, por aquí, ¿no? Y sí, bueno, uno ha llevado toda una vida, ¿no? En un país muy, muy difícil, ¿no? Imaginate que yo he vivido, tengo 85 años, he vivido 13 dictaduras militares y bueno, fue difícil, ¿no? Uno ha sufrido cárceles y exilio, etc., etc. Pero igual, uno ama este país y por eso sigo viviendo aquí, ¿no? Osvaldo es un amigo, un compañero, aunque tenga el apellido del laboratorio alemán, ¿no? Sí, Bajer. Bueno, es un apellido bastante común en Alemania, Bajer, ¿no? No tanto como Mühler, pero bastante. Hay muchos que llaman Bajer, que quiere decir bávaro, natural de Bajer. Renació muchas veces de otras tantas muertes seguras, es un sobreviviente de todas las batallas, es un caminante acostumbrado a llegar hasta el horizonte y empujarlo. ¿Sentís? Sí, sí. Y bueno, lo gran, el gran lamento es, la gran tristeza es que los mejores de mi generación fueron muertos, ¿no? Perdieron la vida, ¿no? Rodolfo Bosch, que justamente nació también en el año 27, un mes antes que yo, y siempre me decía que me ganaba hasta en el nacimiento, ¿no? Me ganó por cuatro semanas. Bueno, y también del mismo año era David Viña, ¿no? También muerto el año pasado, gran escritor, ¿no? Que creo que no se le ha hecho justicia todavía a un David Viña. Sonidos agitadoricos. Estoy tironeado, estoy tironeado, ¿sí? Pero me empecino por lo menos, es una obstinación en la lucidez. ¿Qué es un intelectual? Es alguien que hace de la práctica crítica prácticamente el eje de su producción, de su vida, de su cotidianeidad. El punto de partida parecería ser que yo tengo que hablar de literatura, pero mi concepción de la literatura no es una concepción precisamente formal, sino que a lo largo de muchos años, ¿ya? Decía de la literatura en función de la responsabilidad que implica. Porque si decimos literatura también tendríamos que recuperar una vieja definición del hombre. El hombre es un animal político. Si se le suprime lo político, termina en animal. Sonidos agitadoricos.